Era impactada con esa imagen, pero si no se entiende el contexto, esa imagen se va a seguir reproduciendo. De hecho, murieron ya miles de niños. Lo que pasa es que lo que no existió fue la foto. Entonces es la foto de hoy, que tapa la de mañana y así sucesivamente. Patricio Peñalba vivió varios años en los países africanos donde se produce la diáspora. Y así recogió de primera mano las razones económicas y de neocolonialismo que empezaron mucho antes que las actuales guerras y la miseria mediáticamente conocida. La PMA significa los países menos avanzados del mundo. De los países menos avanzados, toda esta franja integra el último escalón. Es decir, uno encuentra que no tiene políticas que ya no definen índices de pobreza o índices de inserción laboral. Definen índices de nutrición, de desnutrición, de mortalidad infantil y estos son los más bajos del mundo. Níger está considerado el país más pobre del mundo. Sin embargo, Níger tiene al norte, en Arlid, en Cinder y en varios lugares las minas más ricas en cobalto y en uranio. Y tenés vías de producción energética más tradicionales, como es el gas, como es el petróleo directamente. Que África está en vías de empezar a ser el segundo proveedor mundial de petróleo de los Estados Unidos de aquí a unos años. Entonces, el posicionamiento estratégico en la región es clave. Es clave para el desarrollo industrial interno de uno de los países con mayor PBI. O de uno de los países con mayor PBI del mundo. Entonces, los ojos se han posado sobre esta región, Europa históricamente, y no tanto porque los regímenes coloniales se establecieron hace 100 años, pero Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos se pudo posicionar con una estrategia diferente a la de los países colonialistas, sin tanta carga histórica, sin tanto rechazo histórico. Y eso le ha valido hacerse de los recursos estratégicos más importantes, sobre todo para industrias militares, armamenticias, tecnológicas y económicas. Si uno analiza por qué las familias llegan en estas condiciones, las familias, las personas, lo primero que se pregunta es cuál es la situación en origen. Y la segunda es por qué se debe migrar en esas condiciones. Ahí lo que surge es la restrictividad de la política migratoria europea. Hoy en día los controles fronterizos han pasado desde una cuestión ya restrictiva a nivel de la regularización migratoria a una cuestión casi militarizada. Se están empezando a desarrollar muros de frontera. La frontera entre Turquía y Grecia fue amurada en una superficie de 10, 15 kilómetros, de la parte más transitable, lo que impulsa a las personas a buscar vías alternativas a la migración. Esa política restrictiva, en lugar de prevenir la migración, lo que hace es distribuirla por otros lugares, viabilizarla hacia vías más peligrosas. En ese sentido, Europa no está respetando los convenios humanitarios, especialmente el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos, que dice que todos tenemos derecho a salir de nuestro propio país. Ese derecho no puede ser limitado, la Unión Europea no lo está respetando y obliga a que las personas directamente tengan que acudir a cualquier tipo de vía para poder llegar hasta ese suelo y poder una vez dentro del suelo europeo reclamar por sus derechos humanos y la petición específicamente de refugio. Quizás lo que esto ponga en cuestión, lo que en definitiva traiga sobre la superficie, es lo íntimamente relacionado que están los flujos migratorios con las demás políticas internacionales referidas a la economía, el monetarismo, el financiamiento, la especulación, la industria, la tecnología, el desarrollo económico, el desarrollo educativo. Nos pone sobre relieve decir, si no prestamos atención a todo lo que está sucediendo en los demás espacios de la sociedad, y si no tomamos consideración que son globales, no vamos a poder entender nunca por qué una familia arriba a suelo europeo en esas condiciones. A pesar de la maquinaria de rechazo, miles de inmigrantes llegaron a Europa en lo que va del año. La hipocresía europea frente al drama migratorio se hace patente frente a la propuesta de asilo que maltrata a los inmigrantes al repartirlos como ganado conforme a la cuota de aceptación de refugiados que ha determinado la Unión Europea para cada país. Nosotros llegamos de la Turquía, a través del mar. Nos quedamos en el mar por cuatro horas. Y después de eso, en la montaña, caminamos más de diez horas. Para obtener el camp. Cuando nos ayudó al camp, el gobierno nos ayudó y nos llevó en un gran barco a Atena. Estamos en Atena dos días, dormimos y teníamos un restante pequeño y salieron a Serbia. Serbia nos ayuda también. Pero a Inglaterra no. Desde Grecia hasta aquí lo que están haciendo es pasarse a los inmigrantes como si fueran una patata caliente. De hecho, no hay ni siquiera campos de refugiados. Lo que hay son campos de desplazamiento rápido. De repente llegan a una frontera, pasan la frontera normalmente por las vías del tren, como las que tenemos aquí. Esta es la frontera de Serbia con Hungría. Yo vi el campamento de desplazamiento rápido en Macedonia, en la frontera Grecia-Macedonia. Ahí están una media de cuatro o cinco horas, hacen una pequeña atención básica, sin apenas recursos, todo llevado normalmente por vecinos o por asociaciones de sin ánimo de lucro o ACNUR, que les apoyan un poco. Unos abogados que les explican un poco la situación, les dan un visado de 72 horas para poder pasar el país, los meten como si fuera ganado en un tren y a la siguiente frontera. Pasan a Serbia y así hasta llegar a Hungría, donde se están encontrando con un muro. ¡Gracias! 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 oficial europea frente a la inmigración. Mientras los estados ponen excusas, las ciudades ya nos hemos organizado. En pocos días estamos generando una red a la que se están sumando centenares de ciudades en Cataluña y en todo el estado. Frente a quienes construyen muros, alzan vallas, instalan concertinas, nosotros tenemos un mensaje. Refugiados, refugiadas, sed bienvenidas. Y eso no lo digo yo, ni los vecinos los que estamos encima de este escenario. Eso lo dice la gente. Dejadme solo un momento para que os lea algunas de las muchísimas centenares de cartas y mensajes que nos están llegando al ayuntamiento. Ana, hace tiempo que dejé de ver las imágenes que salen por televisión. Me tapo la cara porque todo esto me supera. Quiero colaborar con los refugiados. Puedo acoger en mi casa a una o dos personas. No les faltará comida, cariño, ropa, higiene, pero sobre todo comprensión. Tengo una minusvalía del 46%. Tampoco os quiero engañar. Soy pensionista de los 50 años. Ahora acabo de cumplir 57. Pero puedo colaborar y además necesito hacerlo. Si Ana puede colaborar, ¿cómo no lo va a hacer el Estado español? ¡Vergüenza! ¡Sí se puede! 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 Donald Trump, el magnate de los medios y de la construcción, hoy precandidato del Partido Republicano, que sueña con llegar a la Casa Blanca para combatir al terrorismo y a la inmigración. En un controversial discurso, Donald Trump ha asegurado que va a construir un gran muro en la frontera con México para impedir la llegada de inmigrantes indocumentados que, según él, son violadores y llevan drogas y crimen a Estados Unidos. Además, ha dicho que el muro lo deberá pagar México y con este anuncio ya Trump es el doceavo precandidato presidencial que quiere ir por el Partido Republicano. Es cierto. Cuando México envía a su gente, no están enviando a lo mejor. Están enviando personas que tienen muchos problemas y nos están trayendo esos problemas a nosotros. Construiré un gran, gran muro en nuestra frontera sur y quiero que México pague por ese muro. El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. El papá de los pelucons. Contra nadie. Yo desde que me acuerdo, nunca había un discurso tan violento y tan lleno de odio. O sea, eso solamente lo ves en las películas de los alemanes, en los nazis, ¿no? O sea, es un racismo, una xenofobia desmesurada. Lo único es que hay que entender una cosa, es que el candidato, entonces hay que ponernos abusados, hay que ponernos listos a la hora que voten, ¿no? Nada más. Porque cada vez, porque además cada vez somos más, ¿no? Cuando derrotamos a México, en las fronteras están... La frontera. La frontera. La frontera. La frontera. Gracias por ver el video.